Este próximo mes de septiembre, Bocas Abiertas, un clásico festival que se desarrolla hace 10 años en San Isidro, en Buenos Aires. Se traslada de San Isidro y se viene al interior del país y la provincia elegida es nada más ni nada menos que Mendoza. Estamos hablando con su fundador, Diego García Todesco. Bienvenido, qué placer tenerte. Si bien estás en Buenos Aires, te falta poquito para llegar acá. ¿Por qué se te dio traer tu super festival a nuestra provincia? Contanos. ¿Qué tal, Manuela? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que estamos muy emocionados, nerviosos, ansiosos, con todos los síntomas que suceden cuando pasan estas cosas. La verdad que esto sucedió un poco de la mano de Maru Botana, que está yendo mucho a Mendoza, colaborando con Conin, y nos dijo, che, ¿por qué no hacemos un festival acá? Y empezamos a explorar la posibilidad. Nosotros hace rato que teníamos ganas de salir de nuestro barrio y llevar nuestro mensaje, nuestro festival a otros lugares. Y bueno, se dio por suerte que podamos hacerlo en Mendoza, que es un lugar donde le tenemos mucho cariño. Y es un gran lugar para poder desembarcar con nuestro festival. Qué lindo. Preguntarte dos cosas importantes. Acabas de decir bocas abiertas y el mensaje de bocas abiertas. ¿Cómo nace Bocas Abiertas y cuál es el mensaje que va a traer a los mendocinos y mendocinas? Mirá, nosotros lo que nos propusimos aquí en el Bajo de San Isidro hace 10 años, y más de 10 años, porque estuvimos un par de años previos a hacer el festival hablándolo, es qué podíamos hacer los gastronómicos para que a todos nos vaya un poquito mejor, ¿no? Yo uso una frase bastante trillada que la vengo repitiendo hace 10 años, pero por suerte la sostengo. Que es dejar de ser competencia para ser colegas. Que es algo muy argento de cada uno con su huertita, y los gastronómicos nos conocíamos, pero nos saludábamos medio de lejos. Bueno, ¿cuántas cubiertas hiciste vos? ¿Cuántas hice yo? Y la verdad que creo que el mayor valor que tanto Bocas Abiertas, como también sucedió con Masticar, creo que lo más importante que sucede es el armado de una comunidad, ¿no? Y la comunidad gastronómica, hoy en día hablamos mucho más entre los colegas, nos pasamos proveedores, nos pasamos necesidades que tenemos, ya se me rompió la heladera, tenés a alguien que atienda hasta ahora. Y eso me parece que es súper importante, y la verdad que también generamos que el polo gastronómico del Bajo de San Isidro pueda ser sustentable durante todo el año. Bien. Y esto, el mensaje que ustedes traen a Mendoza, viene acompañado de todos aquellos que participan en el Festival de San Isidro, ¿se trasladan todos juntos aquí a Mendoza? Nacimos con un concepto de desarrollo local, o sea, nosotros necesitamos un diseñador gráfico, tratamos que sea del barrio, un carpintero que sea del barrio, y también nacimos con un espíritu social, ¿no? O sea, lo que ha recaudado del festival, más allá de pagar los costos, también desarrollamos un montón de acciones que tienen que ver con el mundo social. Y la otra vuelta, que nosotros fuimos a Mendoza, y hablamos con los gastronómicos de allá, un poco, nada, me salió la idea de decir, no somos invasores, sino queremos ser facilitadores, ¿viste? Nos juntamos en un auditorio del municipio y dijimos, che, mirá, son 100 butacas, somos 20 y están todos separados. Bueno, juntémosnos, ¿no? Porque seguramente va a haber cosas para que podamos hacer en conjunto para que a todos nos vaya mejor. Bueno. Qué redondo me salió. Hermoso, hermoso. Entonces, ¿se van a encontrar con gastronomía diferente? Porque, además, hay algo que acabas de decir y que es clave. Todos los que participemos del Bocas Abiertas, yo ya quiero ir, me encanta la gastronomía, además va a estar presente el vino local, también vamos a aportar nuestro granito de arena para lo social, ¿no? Sí, la verdad que la idea es colaborar con CONIN en este caso y con acciones que nosotros podamos hacer de conectarnos con entidades, con el banco de alimentos, que solemos trabajar y con situaciones que nosotros podamos ir colaborando, ¿no? Nosotros aquí armamos una escuela de camareros y hemos hecho algunas escuelas de cocina, donde de repente decís, bueno, se empiezan a armar círculos virtuosos, decís, bueno, capacitamos gente que no tiene posibilidades de poderse una escuela, la capacitamos y la empleamos. Entonces empiezan a generarse, nada, como buenos vínculos entre las personas, ¿qué es lo que más queremos generar? Nosotros vamos a trabajar con la gastronomía de Mendoza para poder generar y ser facilitadores para que se arme una comunidad. Y sí, llevamos algunas estrellas de la cocina argentina, que por lo general están en Buenos Aires, que los vamos a llevar a Mendoza para que den clases, ¿no? Muy bien, me encantó. ¿Cómo se le dice a la gente de San Isidro? San Isidro, bueno. Los sanisidrense van a venir entonces a Mendoza. Bueno, me encantó. Recordamos la fecha y la invitación en la nave cultural. Sí, 2, 3 y 4 de septiembre. A partir de las 12 del mediodía vamos a estar abiertos hasta las 12 de la noche. 11 de la noche cerraremos puertas. Los 3 viernes, sábado y domingo. Y la verdad que va a haber bandas en vivo, va a haber clases de cocina, va a haber un mercado, un espacio que se llama Calma Style, que es para meditar, hacer yoga, todo el wellness. Un espacio de vinos, nada, un espacio para niños también, así que... Para todos. Sí, para todos. La idea es que sea inclusivo, que de repente no solamente es ir a comer y a beber, sino también es encontrarse con los amigos, mirarnos a la cara, divertirnos, bailar. Nada, pasar un momento súper divertido. Hermoso. Diego, gracias. Te esperamos. Te esperamos. Gracias a vos, Manuela. Nos vemos allá. Bocas abiertas en Mendoza, no se lo pierdan. Un abrazo y la presentación estuvo de mano de justamente su fundador, Diego García, que nos está invitando a todos los mendocinos y mendocinas a disfrutar en la nave cultural de la primera vez que sale Bocas Abiertas de San Isidro y llega a Mendoza.